Música 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 ¡Gracias! 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 A la prueba individual con el número uno, Revelación de Tailandia. Esta yegua tiene registro certificado de crines. Tiene 120 meses de edad, su color es saino. Es hija de dulces sueños de Lusitania en Revolucionaria de la Luisa. Es una nieta de Patrimonio del Ocho, propiedad de Donaldo Barrios Mesa. Viene de La Martina, en Tavio, Cundinamarca. Y la presenta Gustavo Atahualpa Martínez. Revelación de Tailandia. Les comento que una vez se juzgue esta categoría, se va a hacer la exhibición del ejemplar Jordan de JN. Y después culminamos con el Campeonato de los Caballos de Paso Fino Colombiano. Y de esta manera daremos por finalizada esta hermosísima Feria Exposición Equina de Chiquinquira. Más exactamente la nonagésima octava Feria Exposición Equina en el municipio de Chiquinquira. Por ahora solo nos queda invitarlos nuevamente a las ferias importantísimas que tenemos en el departamento y en otras partes del país. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!